¿Qué pasa con Idris Elba? Idris Elba, tengo una vida llena de privilegios, pero no me siento superior. ¿Qué pasa con Idris Elba? La señora Leona, de una envergadura considerable menos 1,90 metros de estatura y por quien antaño suspiraba la mismísima Madonna, estuvo a punto de entrar en la historia del cine al ser el candidato más serio en suceder a Daniel Craig en la piel del agente James Bond. Aquello no cuajó y por eso, Elba prefiere ni acordarse. Sin embargo, este actor y músico, cuya timidez le cuesta disimular, no oculta su satisfacción ante la prensa tras haber sido el elegido para amenizar las noches y vicentas en el club-restaurante Cabaret Lío. Esto es, literalmente, vivir mi sueño, reconoce Elba. En la cabina, y bajo la sesión bautizada como Estudio 7 en clara referencia a la legendaria discoteca neoyorquina Estudio 54, el británico permanecerá hasta el próximo mes de septiembre marcando el ritmo de la isla. Y Briselva reconoce que no se plantea cuán diferentes puedan parecer sus dos pasiones, que sencillamente se limita a exprimir cada momento. Quiero que la gente disfrute de lo que hago, poder tocarles, afirma. Y aunque no se decanta por ninguna de sus profesiones, considera que la música es una herramienta más cercana que la interpretación, me encanta ser DJ porque toda la actuación es en directo y puedes ver la reacción de la gente. Cuando se le pide que se defina, lo primero que reconoce es su timidez y su empatía. Siempre he sido una persona muy humilde, por mis raíces y porque mi familia así me lo enseñó, afirma. La industria del cine necesita definitivamente cambiar y mostrar más diversidad. Reticente a contestar las preguntas más personales, Idris Elba sabe utilizar su fama con fines sociales. Hace unos años, tuvo la oportunidad de pronunciar en la Cámara de los Lores británica un discurso sobre la diversidad. La industria del cine necesita definitivamente cambiar y mostrar más diversidad, afirma ahora ABC. Y añade que no se trata solo de visibilizar el color de piel, sino de encontrar un equilibrio emocional, racial, de edad y de capacidad en la pantalla, insiste. Más allá del mundo del cine, el actor se refiere a la situación laboral en general. En cualquier tipo de industria se vislumbra cierto desequilibrio, sobre todo en la paridad, hay más hombres y, en concreto, más hombres blancos, matiza. Rascando un poquito más en el asunto, llega el momento de abordar el caso de los acosos sexuales de Harvey Weinstein, pero Elba se limita a guardar silencio como respuesta. A pesar de sus múltiples compromisos laborales y sociales, el DJ nunca escatima tiempo para compartir con Sabrina Doure, su prometida. Juntos, y de la mano, llegaron a la capilla de San Jorge como invitados del príncipe Harry y Meghan Markle en su boda. Con ellos, también estuvieron George y Amal Clooney. Fiel a su discreción, no desvela cuándo será él quien pase por el altar tras pedirle matrimonio a su pareja en público y en territorio amigo, una sala de cine. Son muchas las cualidades del actor, aunque a él le cuesta apuntar la más destacada, ¿será lo suficientemente bueno lo que hago? Se pregunta. Tengo que reconocer que en el ámbito profesional soy ambicioso, porque quiero que mi recuerdo quede vivo cuando ya no esté, desvela. Y en la cabina del DJ, ¿qué busca? Cada vez que pincho, lo doy todo porque quiero que la gente se vaya alucinando. Igual que cuando interpreto un papel. Tiene que ser el mejor, explica. Esta última afirmación sorprende cuando se le recuerda el hecho de que él mismo rechazó ser el nuevo 007. Entonces argumentó que no era su momento, que ya era hora de que el espía más popular del mundo por fin tuviera cuerpo de mujer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!